Tengo poco tiempo para saber Cuanto más dura este viaje Puedo ver tus ojos Piensas que No podrá ser como antes No estamos en la misma sintonía No vale más creernos ya sin vida Hoy voy a amarte Hoy voy a amarte Hoy puedo amarte Tu ciudad desierta Lejana Postales de mi paisaje Ha caído el cielo En tus piernas La magia vuelve en el aire No estamos en la misma sintonía Yo sigo hasta que llegue el nuevo día Hoy voy a amarte Hoy voy a amarte Hoy puedo amarte Me digo lamentando Soñando tu querer Pasar un tiempito más cerca de tu ser Caminante de esperanza Sanciendo tu querer Me muero por volverte a ver Y tenerte quisiera Mi ser tuyo fuera Amarte pudiera Mi lamento Canto arena Y se nos va A tu encuentro Una brisa en el lugar Música 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 Gracias por ver el video